Bienvenidos al canal de Heal Juega, donde todos mis amigos decidieron saltar primero que yo ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esas vacaciones? Yo acá, no sé, me da miedo caer ahí, ¿no? ¿Por qué nunca se está en mi casa como te dijo que sí? Ay no, están cayendo un poco de malandro Yo mejor caigo aquí Ay no, 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 yo voy a caer aquí con mis amigos Tranquilito para que me defiendan Aquí, aquí Ay no, pero con estas gráficas, Dios mío No me carga el juego, no me carga Miren esta porquería Ahora sí Ya cargó, ya cargó Vamos a ver que hay aquí Ay, lanzacohetes ¿Cómo sabes que aquí hay un lanzacohetes, weón? Que se meta conmigo lo mato Porque estamos de estar a la mente de lanzacohetes Unas bombitas Y que se meta conmigo lo mato Ay Dios mío Nos están disparando Carmona Ay Ay Dios mío Ayuda, auxilio Auxilio Bueno muchachos Fue un placer Like, compartir y suscribanse Porque me mataron Un abrazo Los quiero mucho Mata, mata a esta gente Mátala Iba para grabar Pero ya va que esto está interesante Dale, 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 dale Atrás de ti, men Dale, dale No No Y Vladimir lo mataron Marico Vladimir ¿Qué fue? ¿Gladimir? No sé qué hacemos Sigo grabando Porque esto está como interesante Tú puedes, Jonás Ya 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 lo mató todo Bueno muchachos Like, compartir, suscríbanse Porque ajá, tampoco ajá Bye No, pero es que Pero es que no estoy jugando yo Tú ¿Por qué no estás jugando? Bueno, bye Ya Yo moriste ¡Gracias!